Gracias. 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 En cerámica también encontramos inscripciones jeroglíficas, en estuco, en piedra, en jade, en piedras finas, en madera, en pintura mural, y además este ejemplo de pintura mural también nos permite ver qué escribían en textiles. Entonces, podemos ver que en la parte baja del textil de la mujer lleva jeroglíficos, entonces también había un lugar importante para la escritura dentro de la vestimenta de las personas de la élite, en concha, en hueso, y obviamente en papel para los códices, que es sobre todo donde nos vamos a centrar. Y quiero empezar, muy brevemente quiero tomar esta discusión sobre qué entiendo yo por escritura. Sobre todo porque, bueno, vi un poco la relación de las conferencias que se han venido dando y que se van a dar. Y sí me interesa plantear aquí qué es lo que yo y otro grupo de investigadores que se están trabajando a partir de un método específico que entendemos por escritura. Y, en muy pocas palabras, puedo decir que escritura es todo aquel sistema de comunicación que refleja una lengua. Todo aquel sistema que no refleja una lengua desde la óptica de la gramatología, que es el método que estamos empleando, no podemos considerarlo escritura. Con esta base sabemos que hay cinco orígenes de la escritura, nada más, en todo el mundo. El Valle del Indo, Egipto, el Golfo Pérsico, Mesoamérica y China. Y, con base en estos cinco orígenes de la escritura, se fueron desarrollando otros sistemas. Este método que hemos empezado a utilizar aquí en México para un análisis de textos jeroglíficos es el de la gramatología, iniciado por Ignaz Gell, quien habla sobre esta ciencia de la escritura y que menciona que este método trata de establecer los principios generales que gobiernan el uso y la evolución de la escritura. En este texto de 1952. Con esta base, entonces, todo el sistema de escritura tiene que contar con estos tres elementos. Un repertorio de signos, recursos escriturarios y reglas de composición. Esta introducción es un poco para abrir debate al final. Si me gustaría discutir esto, sería interesante que lo pudiéramos discutir al final. Y voy a ver nada más algunos ejemplos de cada uno de estos. En cuanto al repertorio de signos, en el caso particular mesoamericano, y en general de todas las escrituras, vamos a contar con dos tipos de signos. Logogramas y fonogramas. En el caso de los logogramas, comúnmente han sido denominados, y muchas veces aparece así en la literatura, como ideogramas o como pictogramas. Y ya son términos que últimamente se han dejado de utilizar, y para que solamente nos podamos referir a este tipo de signos como logogramas. ¿Qué es un logograma? Un logograma es un signo que representa una palabra completa, un morfema, que sería el elemento más mínimo de un sistema de escritura. Y tenemos ejemplos como sistemas de comunicación que podemos denominar ideogramas y pictogramas. Estos famosos, el pictograma representaría tal cual lo que quiere decir, lo que quiere expresar. En este caso, hombre-mujer para los signos de los baños, los símbolos de los baños. O este que representa una idea, que es el de no fumar. Sin embargo, y a veces también se utiliza el término de ideograma para la escritura china, pero ya también se ha empezado a dejar de utilizar este término. Entonces, ni uno de estos dos signos, estos dos símbolos, perdón, vamos a poderlos considerar escritura. No son escritura porque no reflejan una lengua. Cualquiera los puede entender hablando inglés, alemán, español, japonés. Uno va al baño y sabe a cuál meterse y a cuál no. El otro, bueno, siempre hago la broma de que todo el mundo lo puede entender, con excepción de los fumadores. Eso es el único que no entiende. Los logogramas en origen, como sistema de escritura, llegan a ser pictogramas porque, en muchos casos, al principio de los sistemas de escritura, reflejan la naturaleza. Entonces, vamos a ver signos que representan, como tal, los elementos que quieren, las palabras que quieren representar. En este caso, pongo dos ejemplos de signos de escritura maya, en donde vemos, por un lado, el signo para tusa, y representa gráficamente una tusa, y el signo para jaguar, y representa un jaguar. Lo que pasa es que se tienen que leer, y no podemos decirlo en ninguna otra lengua más que en maya, en este caso que vamos a ver, el maya clásico, que es baj y bajlam. O sea, representan palabras completas. Hoy en día, seguimos utilizando logogramas. Todavía nosotros, con nuestra escritura alfabética, seguimos utilizando logogramas, que son algunos ejemplos como estos. Usamos símbolos, o signos que representan palabras completas. En este caso, tenemos número, peso, euro, porcentaje, grado, o arroba. Aquí solamente pongo unos ejemplos de algunos logogramas. Ya puse estos dos mayas. Y en el sistema de escritura náhuatl, teníamos estos otros logogramas, para la representación de la palabra sigua, o sigua, mujer, o yolo, corazón. El otro signo, es otro tipo de signos que vamos a utilizar, son los fonogramas. Y los fonogramas son signos que pueden representar sonidos del habla. En este caso, pueden ser sílabas, consonantes, vocales, y van a tener un valor fonético. En el caso particular de la escritura maya, lo que vamos a encontrar son sílabas cerradas, que se componen por consonantes y vocales. Con la base de logogramas y sílabas, los mayas lograron escribir una gran cantidad de textos. Ahí tenemos algunos ejemplos. También pongo algunos ejemplos de escritura náhuatl, como por ejemplo, le, que representa gráficamente una cola, pero es la sílaba ne, o por ejemplo, la sílaba co, en náhuatl, que representa un cántaro, una olla. De hecho, muchos de estos signos fonográficos, sonidos de la escritura mesoamericana, tienen un origen, o sea, tienen un origen acrofónico, es decir, que utilizan las dos primeras, las dos primeras letras de la palabra original para representar esta sílaba. Por ejemplo, el caso de las sílabas nevas, como co para comity, que es olla, y solamente su origen acrofónico es la palabra comity, por eso gráficamente es una olla, para representar el sonido co. O el otro caso, que son clankling, este es el origen acrofónico, que son dientes, gráficamente representa unos dientes, pero ya solamente funciona para representar la sílaba cla. ¿Ok? Seguimos con recursos escriturarios, y un elemento que tiene que estar en todo sistema de escritura es el sistema REBUS. Ese es muy común en todos los sistemas de escritura. Y hoy en día lo seguimos utilizando, sobre todo en algunos, bueno, se regresó, perdón, en este tipo de contextos, nosotros los seguimos utilizando, mensajeamos, usamos este tipo de sistemas de comunicación, y entonces utilizamos solamente un signo por el sonido que expresa. Por ejemplo, Hi, how are you? Utilizamos el signo de la R por su sonido A, o el símbolo de la U por su sonido propio. Esto, no sé si lo han visto aquí en Toluca, pero ahora en México se han puesto muy de honor a estas farmacias, y este es un principio de REBUS maravilloso. O sea, uno en español puede leer perfectamente este letrero, pero ahí están utilizando el principio de REBUS, porque están utilizando el signo de más por su valor fonético, más, para leer farmacia. Esto, en otra lengua, no se puede entender. Si lo lee en francés, no podría leerlo, porque ellos pronunciarían plus, ¿no? el signo de más. Entonces, aquí es donde queda claro que sí es necesario el reflejo de una lengua. Aquí nada más, también tengo algunos ejemplos de REBUS en la escritura jeroglífica maya. Y otra característica de la escritura jeroglífica, mesoamericana, y en especial la maya, es que vamos a tener signos que tienen el mismo sonido. Como por ejemplo, estos ejemplos, los casos que vienen arriba, para el signo de serpiente, de cielo, y del número cuatro. Los tres ejemplos se leen Chan. Es la misma palabra para expresar distintos conceptos. Chan para serpiente, Chan para cielo, Chan para cuatro. Y en el caso de los ejemplos de abajo, están tratando de escribir el nombre o el título de un personaje llamado Chanik, y están utilizando por un lado el ejemplo de mineral cuatro y por el otro el glifo de cielo. Están utilizando dos glifos distintos solamente por su valor fonético y no por su valor semántico. No es porque el nombre tenga que ver con cielo o con el número cuatro, sino simplemente puede ser serpiente, serpiente negra o serpiente estrella, pero están utilizando estos dos tipos de signos. Nosotros seguimos utilizando este tipo de REBUS como vimos. Y el otro caso de estos ejemplos es la complementación fonética que también la utilizamos hoy en día. O sea, tenemos un logograma para la palabra tres, pero si nosotros queremos utilizar de escribir tercero, le colocamos una O para no leer tres, o sea, sabemos que tenemos que leer tercero y no trezo, o treza. O sea, este tipo de signos que estamos colocando, eso nos permite decir cómo vamos a leer ese signo. Aquí tenemos unos ejemplos de complementación fonética, sobre todo para reafirmar la lectura. Lo que hacía el escriba era colocar un fonograma en uno de los costados del logograma para determinar con qué consonante iniciaba o con cuál terminaba. Por ejemplo, tiene el logograma y le coloca la sílaba para indicar que va a terminar con una consonante o en el caso del nombre del dios de la lluvia, le va a colocar un fonograma para expresar que tiene que terminar con K. Ese es un principio de complementación fonética. Y por último, las reglas de composición que tendríamos en estos casos. Orden de lectura, uso de variantes de signos, composición de las palabras y reglas de subrepresentación. Aquí solamente voy a ejemplificar el caso del orden de lectura para no abundar mucho más en esta discusión. Porque además es importante para el análisis de los códices. En el caso de la escritura maya, lo que sabemos es que por regla general los textos se ven de izquierda a derecha en pares de columnas de arriba a abajo. Y cada vez que terminamos un par de columnas continuamos con el siguiente par de columnas como en este ejemplo. Le vemos estos dos signos, cada columna, de izquierda a derecha, de arriba a abajo y luego continuamos con estos dos hasta terminar el texto. El mismo principio aplica para los cartuchos jeroglíficos. Aunque, obviamente existen excepciones. Y pongo este ejemplo de la estela del Dintel 24 de 25 de Yaxilam en donde podemos ver que el texto está escrito de derecha a izquierda. Está en espejo. Y nos podemos dar cuenta porque si ven los jeroglíficos que están representados por variantes de cabeza como este, como este o como este ven hacia la derecha. Y ese era un principio que utilizaron los escribas para indicar hacia dónde tenemos que leer. Pero son muy pocos los ejemplos. De hecho, en un caso, en el Códice de Madrid, vamos a encontrar un ejemplo de escritura en espejo. Bueno, ¿y en qué lengua están escribiendo los mayas? Sabemos que hoy en día hay poco más de 30 lenguas mayas que se hablan. 30, 31 está el debate y los lingüistas ahí pueden variar mucho. Hay quienes dicen que son 29 y otros que dicen que son 35, otros que son 31. Bueno, ahí todo un debate. Pero sabemos que los mayas del clásico están hablando y particularmente lo están escribiendo en una lengua que se denominó Cholquiano clásico, Cholano clásico o Maya jeroglífico. Es una lengua que está emparentada con la familia Cholano-Gastecana que es una de las cuatro grandes familias que se dividieron aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo de una lengua común maya o protomaya. Todas estas lenguas son de la misma familia. Es como el latín que sería el ancestro del español, del francés, del italiano y del rumano. Todas esas son lenguas. Entonces, dentro de esta familia aproximadamente hacia principios de nuestra era se empezó a dar la formación de esta lengua que es el antecedente directo de lenguas como el Choltí y el Chortí moderno. Hoy en día se habla todavía de hablantes de Chortí y el Choltí desapareció en época colonial pero todavía quedan algunos hablantes de Chortí. Esa es la lengua más cercana a la que estaban utilizando los escribas del clásico. Es una especie de lengua franca de lengua de élite que estaban utilizando todas las ciudades mayas y en esas se comunicaban. Pero no hay que dejar pasar, o sea, no hay que olvidar que había otras lenguas y en las inscripciones jeroglíficas mayas se han registrado por lo menos cinco lenguas de las que se han pedido de yucatecano, una variante de yucatecano, el cholano clásico en su variante occidental y en su variante oriental, tzeltalano y me falta una, tzeltal, cholano, yucatecano, son cuatro, son cinco, se me da una, se me escapa de una, de las que también están registradas, pero son sobre todo de estas familias las que están registradas. Y entonces lo que vamos a encontrar es que a veces, que va a ser muy interesante, es ver algunos documentos mayas en donde se puede representar esta lengua común, esta lengua de élite, pero de repente el escriba lograba meter ciertos signos que en una, en su propia lengua, lo que llamamos lenguas vernáculas. Entonces, si era un escriba que está en el área de lenguas tzeltalanas, por ejemplo, Toniná, de repente vamos a encontrar textos en Toniná donde reflejan la lengua de prestigio, pero ciertos signos que reflejan lenguas tzeltalanas. O si estamos en el norte de Yucatán, hay casos en donde se ve reflejado el yucatecano. Esto es importante para saber en qué lengua están escritos los códices. Y este esquema solamente lo pongo porque es como ver que la escritura maya forma parte de un gran sistema de escritura que es el sistema mesoamericano que se fue formando a lo largo del tiempo. Este cuadro yo lo retomo de Alfonso Lacadena, un excelente epigrafista de origen español y él ha hecho este desarrollo de la escritura jeroglífica mesoamericana desde posiblemente el origen del Meca y de ahí cómo se fue desarrollando hasta el posclásico. Entonces, todos los mesoamericanos escribían con esta base que yo he explicado hasta ahora. Entonces, vamos a tener ejemplos de escritura en todos lados. Totihuacan, en el centro de México durante el posclásico, Cacaxla, en la costa del Golfo, obviamente en las tierras bajas mayas, en las tierras altas mayas, en Oaxaca y en otras partes de Mesoamérica. Y este mismo sistema se verá reflejado posteriormente en la gran cantidad de códices que quedan hasta nuestros días de origen prehispánico. También ahí hay una representación de escritura mesoamericana. Si bien conocemos los códices sobre todo por los que han llegado nosotros que datan del periodo clásico, sabemos que en el caso particular de los mayas y seguramente entre los mesoamericanos el uso de los códices era, pues, tiene una gran antigüedad. Los vemos representados en el caso maya en la iconografía y ahí vemos muchísimas vasijas de cerámica las representaciones de escribas y ahí podemos ver algunos personajes que tienen sus tinteros hechos de concha y debajo el códice plegado y sabemos que además la tradición era colocarles tapas de piel de jaguar. Ahí vemos a estos personajes fantásticos que representan escribas divinizados como este o esta famosa escena que seguramente todos conocen del conejo que se hace pasar por una escriba de la corte del dios del inframundo y ahí tiene el códice abierto, se ve claramente como se para la tapa con un palito la recarga y tiene un pincel para escribir y en el otro caso es un personaje antroponófo que lleva posiblemente un códice plegado y arriba la concha y también lo tenemos representado con un jeroglífico un logograma para la palabra jun que es papel códice libro papel y banda una tira de papel que utilizaban los gobernantes para representar su poder arqueológicamente es muy complicado poder ah bueno y obviamente en su mayoría los códices como saben pues están hechos de fibras de el ficus del árbol del ficus de higueras ahí solamente traigo unos ejemplos etnográficos de otomíes de cómo se está elaborando el papel con estas fibras y los utensilios arqueológicos que se encuentran en los contextos de aplanadores de papel arqueológicamente yo comentaba que es muy complicado poder encontrar un códice porque obviamente el material se pierde rápidamente entonces se han llegado a encontrar aparentes códices en contextos funerarios en las tierras bajas mayas en casos particulares en tumbas en Belice en Tical y en algunos otros sitios de las tierras bajas mayas y lo que quedan son a veces pedazos de papel que tienen restos de pintura o simplemente pequeñas lajas de estuco todavía con pintura porque además del papel se recubrían con una ligera capa de estuco se descomponía la parte orgánica y el estuco quedaba sobrevivía pero claro a lo largo del tiempo eso también se va perdiendo en un entierro que data del preclásico tardío más o menos hacia el año 100 después de Cristo en el entierro 85 de Tical fue encontrado un ajúar funerario sumamente importante sobre todo cuando estamos viendo que es una época muy temprana y era un individuo masculino que tenía una corona real con el dios del papel incrustaciones de coral y concha en los dientes vasijas cerámicas y entre ellos posibles restos de papel con pintura ahí pongo códice con dos signos de interrogación porque tampoco podemos saber si realmente era un códice o era solamente otro tipo de contextos pero parece ser que si hay evidencias que nos permitan pensar que hay algunos códices muy tempranos como como o sea que hay un uso muy temprano de códices en las tierras bajas mayas como les digo bueno pues los códices sabemos que también los que sobrevivieron los pocos que sobrevivieron pues muchos otros fueron destruidos en el momento del contacto ya digo de Landa registra esto no es el único en el área maya en su relación de las cosas de Yucatán escribía usaban también esta gente de ciertos caracteres o letras con las cuales escribían en sus libros sus cosas antiguas y sus ciencias y con ellas y figuras y algunas señales en las figuras entendían sus cosas y las daban a entender y enseñaban hallámosle gran número de libros de estas sus letras y porque no tenían cosa que no hubiese en que no hubiese superstición falsedades del demonio se los quemamos todos lo cual sentía una maravilla y les daba pena sabemos que Landa quemó en este famoso auto de Fede Maní alrededor hay un investigador John Schuchat que propone que fueron alrededor de 40 códices y otros otros frailes también destruyeron algunos códices y otros pues lograron sobrevivir de estos conocemos tres códices que llevan los nombres de los repositorios en los cuales se encuentran actualmente como saben el Códice Bresde el Códice Madrid y el Códice París hay un cuarto Códice el famoso Códice Grollier que está en duda hay autores que proponen que si es un Códice prehispánico hay otros que consideran que es un Códice moderno vamos ahorita a hablar sobre la historia de estos códices la historia de las investigaciones de los códices se remonta al siglo XIX es cuando justamente empiezan a aparecer los códices en estas bibliotecas y es ahí donde inicia su estudio los tres grandes investigadores de la historia de las investigaciones de los códices mayas son hay varios pero hay tres muy importantes tenemos que mencionar a Ernst Fusterman el Garcelor y a Cyrus Thomas Fusterman sobre todo se enfocó en los estudios calendáricos y astronómicos de los códices ahorita también hablaremos un poco sobre el contenido de los códices Feller trabajó mucho sobre las imágenes animales dioses etcétera y Thomas también trabajó algunas cuestiones calendáricas y epigráficas y bueno hay que mencionar también el trabajo de Paul Schellhas a finales del siglo XIX principios él inicia su trabajo a finales del XIX aunque su famoso texto sale publicado hasta 1904 que es un análisis de las imágenes de las deidades que aparecen en los códices mayas principalmente en el códice de Dresde él no podía todavía leer los los nombres de los de los dioses pero empezó a reconocer las figuras que se repetían a lo largo de las imágenes y se dio cuenta que uno de los jeroglíficos que aparecía en la parte superior de los textos siempre se repetía cuando aparecía la misma imagen y él intuyó que se debería tratar del nombre de la deidad entonces hizo todo un catálogo de deidades con su jeroglífico asociado y lo que hizo fue denominarlos con una clasificación basada en las letras del alfabeto y entonces tenemos el dios A B C D y varias letras esto pues muy temprano lo hizo y seguimos todavía hoy en día denominando a los dioses mayas con el catálogo de 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 Xerjas aunque ya sepamos cómo cómo se llaman algunos de estos dioses como Chac muchas veces seguimos diciendo ah el dios B el dios L el dios M el dios Q ¿sí? porque sigue siendo muy importante esta clasificación en el siglo XX inicios del siglo XX pues destacará el gran trabajo del mayista del famoso mayista Eric Thompson quien hace un catálogo de jeroglíficos también basado no solamente en documentos de piedra de estuco sino también de los códices también hace un trabajo de sobre dioses Toser también es otro un segundo voy a meter mano ahí espero que no pero para que no esté saliendo el mensaje todo el tiempo Toser y Spindent también hacen trabajos importantes durante el siglo el siglo XX y bueno se va a regresar ok sobre cuestiones también calendáricas para este tiempo todo el enfoque de los estudios de los códices mayas era la cuestión astronómica y calendárica y esto se llevó también a los estudios epigráficos todos los documentos las estelas los dinteles que se estaban encontrando arqueológicamente se estudiaban solamente desde una óptica astronómica muy pocos trabajos se llevaron a cabo desde una óptica de la escritura fue hasta 1950 como seguramente muchos de ustedes sabrán cuando aparece en escena este gigante de los estudios epigráficos el padre de la epigrafía maya Yuri Norozov quien a partir de los estudios de los códices mayas logra descifrar las inscripciones jeroglíficas mayas hay toda una historia romántica en torno a la vida de Norozov hay dos versiones de esta historia la más famosa es la que registra Michael Cohen su famoso libro sobre la historia del desciframiento de la escritora jeroglífica maya en donde le pregunta a Norozov que cómo inicia sus estudios y él inventa una historia porque después Norozov reconoce que le inventó la historia de que él era parte del ejército rojo y que entró a Berlín y que él tomó una caja en un edificio que se está quemando una caja con libros y que en esa caja venía un documento donde se publicaron los tres códices el Madrid el Dresden y el París y con base en esto empieza su estudio luego casi ya muy cercano a su muerte será otro investigador finlandés le hace una entrevista y Harika tiene una entrevista a Norozov y Norozov se ríe y dice la verdad es que a mí me gusta bromear mucho y le jugó una mala pasada a Cole yo nunca estuve en el ejército rojo a mí me mandaron la caja encontré ahí dentro de la caja esta publicación de los tres códices y con esta base inicia su investigación lo que hace es utilizar el famoso alfabeto de Landa Landa registró un supuesto alfabeto porque aquí obviamente Landa viene con un sistema alfabético y se enfrenta con un sistema silábico o logosilábico ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo con esta introducción que hice entonces Landa le empieza a atender a su informante le escriben la letra A la B la C la D y claro el escriba Landa pensaba en fonemas consonánticos el escriba pensaba en fonemas silábicos cuando Landa trata de leer los códices con un sistema fonético consonántico o vocálico consonántico pues no entendió nada entonces pensó que lo había intimado pero no lo que pasa es que no entendió que estaba frente a otro sistema un sistema de escritura distinto al de él y posterior al trabajo de Norosov que después estuvo oculto se separó mucho tiempo este avance de la epigrafía pues uno de los grandes yo creo que el gran error de Thompson fue no reconocer al inicio el trabajo de Norosov pues se detuvo mucho el avance de la epigrafía maya hasta los años 80 cuando se inicia nuevamente se retoman las propuestas de Norosov y hay un gran grupo de investigadores que han estudiado los códices desde una óptica de la epigrafía maya entre ellos los más importantes obviamente Linda Shealy Victoria Bricker David Stewart los gigantes de la epigrafía maya Nicolai Grude Bruce Love y recientemente Alfonso La Cadena quien ha hecho varios estudios muy importantes no solamente a nivel de la lengua y de lo que dicen los textos sino también a nivel caligráfico gracias a los textos de 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 paleográficos caligráfico paleográfico de Alfonso La Cadena sabemos hoy en día por ejemplo que el Códice de Madrid fue escrito por nueve escribas distintos o sea que no es un Códice hecho por un solo personaje sino que participaron en él por lo menos nueve escribas otros trabajos no enfocados en la escritura sino a nivel calendárico que han pues revolucionado los conocimientos que se tenían desde Fusterman Zimmerman etcétera pues son también los trabajos nuevamente de Bruce Love de de Gabriel Bale y de Antonia Beni quienes han trabajado profundamente las tablas de Venus las tablas de Eclipse etcétera muchos de estos elementos que aparecen en los códices sobre cuestiones astronómicas bueno un poquito sobre sobre la historia del códice de los tres códices vamos a empezar con el códice de Dresde que es el primero que fue descubierto no sabemos realmente cómo es que llegaron hay ciertas ideas en particular hay una del códice de cómo es que puede haber llegado a Europa realmente desconocemos cómo fue la aventura de estos documentos de la antigua Mesoamérica a las cortes europeas y de ahí seguramente se difuminaron y por eso acabaron en distintas bibliotecas tampoco sabemos exactamente dónde fueron elaborados hay muchos debates en cuanto a saber dónde fueron elaborados los códices mayas hay algunas propuestas casi todas se enfocan en el norte de la península de Yucatán aunque algunos han propuesto otros lugares la propuesta que se ha sostenido hasta ahora es que el códice de Dresde más o menos data de entre el siglo XII y el XV lo que pasa es que aparecen algunas fechas de cuenta larga que remiten a estas fechas y que probablemente proviene del área cercana a Chichen Itza el códice como les digo fue el primer códice descubierto lo tenía un particular ese documento y el director de la biblioteca real de Dresde lo compró en 1739 y ya en 1740 va a formar parte del inventario de esta biblioteca hoy en día se encuentra en la universidad de Dresde en donde uno puede verlo está colocado en dos vidrios ya no se pueden separar de hecho lo mismo pasó con el códice de Madrid este códice bueno sufrió mucho porque si recuerdan Dresde fue una de las ciudades más destruidas durante la segunda guerra mundial entonces la biblioteca sufrió daños y el códice sufrió daños también en la segunda guerra mundial donde se perdieron algunas páginas entonces después fueron colocados en estos vidrios para la protección del códice el códice fue ignorado durante 70 años o sea fue comprado se depositó en la biblioteca y nadie se preocupó por su estudio hasta 1810 cuando Humboldt lo analiza y publica cinco páginas de este códice en su obra en inicio cuando aparecieron estos códices todo el mundo decía eran mexicas nadie pensaba en los mayas en ese momento hasta era que en 1828 Constantín Rafinesc estudiando una publicación también a principios del siglo 19 de un trabajo arqueológico de exploración en Palenque pudo confirmar que los jeroglíficos que aparecían en las tablas que reprodujo Humboldt eran jeroglíficos mayas hubo un trabajo de exploración del famoso capitán Antonio del Río en Palenque que es uno de los primeros trabajos de exploración arqueológica en México en 1790 y a finales del siglo 19 perdón a finales del siglo 18 principios del 19 se publica el informe de Antonio del Río que va acompañado con dibujos de uno de sus que él iba acompañado de un dibujante se publican los dibujos y entonces se puede hacer esta comparación y es hasta esta fecha cuando se logra determinar que este este códice que está depositado en 13 eran códice maya el códice consiste en una larga tira como muchos de los códices está doblado en biombo mide 3.4 metros de largo y tiene 39 hojas con escritura y pintura por los dos lados el códice de París es el segundo del que se tiene noticia es desafortunadamente el más maltratado porque se se perdieron se perdió gran parte de la de la ligera capa de estuco y solamente queda conservada la parte central es el más pequeño de hecho seguramente es un el códice tan completo por algunos análisis de la iconografía y de los objetos que aparecen en él se ha propuesto que pueda provenir del área de mayapán ahí aparece mayapán en un mapa esto es curioso porque se han encontrado aparecen algunos incensarios en los códices que son muy similares a los que aparecen arqueológicamente en mayapán entonces esto es lo que ha llevado a esta propuesta su fechamiento también está en debate Bruce Love propone fecharlo hacia 1450 cuando hace una comparación con algunas fechas de la estela 1 de mayapán que es de 1441 sin embargo recientes análisis podrían indicar que el códice fue elaborado en una época más temprana quizá hacia 1185 otros análisis estudios los han llevado a épocas más tempranas a finales del clásico probablemente no hay que perder de vista que estos códices son muy probablemente copias de documentos prehispánicos más tempranos que fueron elaborados durante el posclásico es decir que existieron códices más tempranos que los escribas veían copiaron y luego fueron arreglando añadiendo cosas y entonces que esto haya sido uno de los elementos de por qué aparecen fechas tempranas porque por ejemplo en el códice de Bres aparecen unas fechas del 775 después de Cristo y es que es cierto que algunas partes de este códice algunos de los almanaques puedan haber sido copiados de códices más tempranos este códice como les digo es el más corto solamente mide 1.45 metros con 22 hojas son 11 y 11 y como les digo aparece alrededor de 1832 ya para esta fecha ya está catalogado como el documento número 2 de la biblioteca nacional imperial de París y en 1859 vamos a mucho tiempo después unos 20 bueno cerca de 15 años después León de Rosny también lo va a identificar como un documento maya este códice al ser más pequeño lo voy a poder escribir un poco más detalladamente los otros son muy grandes y solamente voy a tomar algunos ejemplos de ellos sabemos que este códice está dividido en varias secciones la sección con la que inicia o la que hoy inicia es una sucesión de catunes yo no quise abundar en calendario voy a hablar un poco de calendario pero yo no sé si todo el mundo conoce el calendario maya sabe el funcionamiento no quería repetir mucho esto del funcionamiento del calendario maya pero bueno lo que ocurre es que durante el posclásico el sistema calendárico vigente del periodo clásico maya deja de tener importancia no no se olvida no se pierde este sistema de cuenta larga todos espero que conozcan este concepto de cuenta larga si verdad este sistema de cuenta de días totales desde la fecha era si desde esta fecha de inicio de arranque del calendario maya era el sistema que utilizaban todas las dinastías mayas para poder fijar en una fecha concreta los eventos relacionados con las cortes con los gobernantes durante el epiclásico lo que llamamos epiclásico en el centro de méxico clásico terminal en el área maya hay un este famoso colapso maya del sistema político y entonces muchos de estos elementos de legitimación se van a ir perdiendo parece que lo dejan de utilizar las dinastías o los gobernantes sin embargo los sacerdotes no olvidan este sistema y lo siguen reflejando en los códices lo que ocurre en el postclásico es que hay una reducción de este sistema y en lugar de contar días totales empiezan a utilizar nada más la famosa rueda de catunes que es un sistema que se repite cada 256 años es muy complicado explicarlo pero cada catún es un periodo de 20 años de 360 días y cada que termina un catún por cuestiones matemáticas cada año y cada periodo termina en un día ajau del calendario de 260 días este ciclo va con un numeral que desciende de 2 en 2 es decir si un catún termina en 4 ajau 20 años después terminará en 2 ajau 20 años después terminará en 13 ajau se repite nada más corren hasta 13 y así es eterno entonces lo que empiezan a hacer con esta reducción es decir nada más empiezan a fechar con ruedas de catunes y entonces los eventos dicen hoy estamos en el catún 4 ajau pero esto quiere decir que mañana también será 4 ajau y 10 años después también será 4 ajau hasta que termine el catún ok entonces lo que tenemos aquí es una especie de de sucesión de catunes de eventos que aparecen en los códices en el códice de parís lo que vemos es la deidad que está gobernando en ese momento ese catún por ejemplo lo vemos arriba sentado aquí en este signo que es el túl en este caso aquí está la deidad y luego vemos que aparece dentro de la parte iconográfica un ave que es el ave catún vamos a tener a una deidad que es el patrono de ese catún del catún 7 ajau y vemos una ofrenda y el resto del texto que menciona el nombre de este patrono estos son son sucesos muy probablemente de carácter histórico que se van a que se van a mencionar relacionado a estas ruedas catúnicas y frente al personaje que ya no se logra ver aparece un gobernante que está sentado en un trono de cocodrilo cada subdivisión de los códices se denomina tol es una palabra en maya que utilizó Eric Thompson por primera vez para referir cada una de estas secciones que se dividen por una línea roja estas líneas que dividen las distintas secciones del códice cada una de estas secciones se denomina tol y aquí vamos a tener que las páginas 15 a 18 del códice del códice de París hay una sección en el tol superior que es una sección que se dedica al dios C el dios C es una especie pues de yo lo he interpretado como la representación de la fuerza de todos los dioses de la fuerza divina no es en sí mismo un dios es toda la fuerza que alimenta a los dioses y aparece una serie de registros relacionados con esta entidad y luego los tol inferiores van a estar relacionados o sea este con el dios Chak recuerden que el dios Chak es el dios de la lluvia y entonces la cuestión agrícola pues va a ser muy importante relacionado sobre todo en estas cuestiones de almamaques ahí tenemos un acercamiento de esta de esta lámina donde podemos ver por ejemplo como en la iconografía vemos al dios que está descendiendo sobre una casa y el texto lo podemos ver el texto dice que aquí está el dios descendiendo sobre la casa abundancia de consumo lo que vamos a ver es que dentro de los almanaques va a haber una serie de augurios y puede haber augurios buenos y augurios malos se han encontrado muchos augurios hay abundancia de comida como augurios buenos hay otro que es sucesión de gobernantes también es un augurio bueno hay por ejemplo abundancia de agua y comida no solamente de comida y hay augurios malos como muerte sequía etcétera entonces aquí lo que vemos es que el dios desciende y obviamente es un buen año porque vemos que el que desciende es el dios el dios de la lluvia los almanaques como veremos ahorita un ejemplo esta es una sección de almanaques se van a caracterizar porque en su mayoría los almanaques son cuentas de sucesiones de ciclos de 260 días y van a estar representados siempre por una franja donde aparecen los signos calendáricos del ciclo de 260 días y un inmoral en la parte de arriba aquí se han perdido los signos que continuaban pero se pueden reconstruir ahí te explicaré esto de los almanaques las páginas 19 y 20 son muy importantes porque son páginas dedicadas a los cargadores del año este sistema que aparece también en el centro de México también supongo que lo conocen tiene que ver con qué día del Solkin correspondía al primer día del ciclo de 365 días del año vago por cuestiones matemáticas solamente puede haber cuatro cargadores como seguramente saben para este en este caso del Códice París tendríamos los cargadores Lamat Ben Etznat y Akbal no eran los únicos de hecho había tres distintos secuencias de cargadores en el área maya y parece que en algún momento eran eran se manejaban al mismo tiempo tenemos por ejemplo el caso de Mayapán en Uxmal y en otros sitios se están utilizando distintos cargadores de año esos son por quizá correcciones internas del mismo calendario dentro de las regiones aquí lo que vemos es justamente cómo aparece el cargador aquí aparece Lamat luego la tira de Ben luego la tira de Etznat y luego Akbal y aquí esto aparecerá aquí yo estoy reconstruyendo pero aquí debe haber una barra que es el numeral 5 y lo que hacía el sacerdote era leer el Códice de forma horizontal 5 6 7 8 9 10 11 12 así sucesivamente para ver cómo iban llevándose los ciclos de los cargadores del año y además gráficamente podemos ver que estos cargadores estaban muy relacionados con el culto del dios del maíz porque aquí aparece la representación del dios del maíz en una escena de sacrificio de muerte donde se le están extirpando las tripas ahí aparece la imagen más de cerca luego tenemos una sección que está que es muy poco comprendida que de hecho que son solo dos páginas la 21 y la 20 no me voy a detener en esto porque no realmente no se ha podido entender muy bien cuál era el funcionamiento de estas páginas lo único que tenemos es que hay una serie de una secuencia de días en cartuchos y que esta secuencia de días es como atada con una cuerda en esta parte y que la cuerda termina justamente en este signo que es un signo del día pero realmente no sabemos muy bien y del otro lado es una escena en donde aparecen aparentemente los tres niveles del cosmos y esto ha sido interpretado como posiblemente una escena de la creación o una escena de la destrucción del mundo y por último tendríamos la sección de las constelaciones que algunos llaman zodíaco maya no es un zodíaco recuerden que el zodíaco es en esta sucesión de 12 o 13 constelaciones en una misma línea en la ecléctica del cielo y que tiene que llevar con una cuenta en este caso más bien son constelaciones que veían los mayas y están representadas por animales vemos una banda celeste en esta parte y luego como se descubran algunos animales en esta página son mucho más claros aquí podemos verlo tenemos la constelación de escorpión del escorpión que no corresponde al escorpión de otras la constelación que ven otras culturas en este caso probablemente corresponda a lupus a lupus perdón o a canis mayor luego tenemos la constelación de tortuga que corresponde eso sí lo sabemos también por cuestiones etnográficas a Orión y la serpiente de Cascabel que estaba representada por las Pleiades entonces aquí lo que más bien están registrando los mayas eran momentos del ciclo de 260 días cuando aparecían estas o eran más visibles estas constelaciones continuamos con el Códice Madrid que es el último que fue encontrado de este no sabemos muy bien también tampoco su ubicación pero muy probablemente es del norte de la península de Yucatán aunque hay otras posturas este Códice estaba roto en dos lo tenía por un lado un señor de apellido Tro y por el otro lado se conocía el documento como el Códice Cortesiano porque se pensaba que había pertenecido a Cortes y que había llegado a Europa fue hasta 1860 estuvo dividido y luego hasta 1881 se demostró que formaban parte de un mismo documento y el mismo León de Rosni fue el que también encontró esta o sea que se dio cuenta de esto hay una página del Códice la página 56 en donde aparece añadido un documento colonial con una inscripción en latín es papel colonial y por mucho tiempo se pensaba que estaba y que había sido colocado al mismo tiempo en que se hizo el papel amate y entonces obviamente esto daba una fecha mucho más tardía del documento Michael Cole pensaba que se trataba de un documento colonial y que probablemente esto podría indicar que se había hecho en Tallazal recuerden que Tallazal fue la última capital maya que fue conquistada hasta 1697 entonces Michael Cole propuso que esto era una evidencia clara de que este documento era colonial y que además pudo haber provenido de Tallazal sin embargo estudios posteriores de esta página demostraron que la hoja del documento colonial no estaba imbricado o estaba pegado que formaba parte de la misma lámina de papel sino que se pegó sobre el papel John Shusak hizo un análisis del estilo escriturario del estilo de la escritura latina y se dio cuenta que este estilo es un estilo común de las fechas entre 1575 y 1610 y que además pertenecía a un texto eclesiástico conocido como Bula de la Santa Cruzada y uno se preguntara ¿y qué hace en un documento maya? muy probablemente lo que ocurrió es que este documento se conservó esta época colonial y luego algún sacerdote utilizó el documento colonial lo pegó al documento prehispánico en una forma de santificar el documento ¿sí? eso es muy interesante porque recuerden que muchos sacerdotes empezaron también a formar parte o sea, entraron a esta nueva tradición y entonces empezaron a combinar esto sabemos que todos estos documentos pues fueron quemados ya lo mencioné y Sánchez de Aguilar quemó algunos de estos documentos destruyó algunos de esos documentos pero parece ser que conservó algunos y cuando viajó a España se los llevó y que de alguna manera quizá se ha propuesto que el Códice de Madrid era uno de estos códices que llevaba Sánchez de Aguilar este documento ahí se encuentra en el Museo de América en Madrid este es un códice es el más largo es de 6.82 metros de largo 22.6 centímetros de alto también es doblado en viendo son 112 páginas 56 anversos 56 reverso y también está plegado y está hecho también con esta corteza de la higuera que en maya se llama copó y también tiene su ligera capa de estuco es uno de los más completos y es muy famoso justamente por muchos elementos es famoso también por esta página este par de páginas de la 75 y la 76 que muestran que algunos de estos documentos mayas forman parte de un sistema compartido o que había un fuerte contacto entre sacerdotes del centro de México y del área maya de hecho ya desde la época de Seller Seller se dio cuenta que hay muchos elementos que aparecen en el grupo Borgia y en algunos otros códices por ejemplo el COSPI que tienen mucha relación con secuencias astronómicas de por ejemplo tablas de Venus que son que se comparten algunas ideas entre códices del centro de México de la Mixteca y del área maya áreas muy lejanas que demuestran que había un contacto muy cercano entre los sacerdotes aquí podemos ver claramente como en el Feyerbar y Meyer y en el Madrid se representan estas páginas estos famosos cosmogramas que realmente representan un almanaque de 260 días y también unido con el de 360 bueno seguimos con el Grollier con ese terminamos esta historia de los documentos y este fue dado en los 70's del siglo XX se dice que fue hallado en una cueva seca en Tabasco eso es lo que dicen y tiene este nombre porque ahí fue exhibido por primera vez en la Galería Grollier es un código que salta mucho en cuanto a su iconografía Michael Cole lo dio por original y lo publicó por primera vez en este libro famoso de los mayas los escribas mayas y su mundo y en él también publica una datación de carbono 14 que se le hizo al papel y que da una fecha aproximada del 1230 más menos 170 años después de Cristo esto confirmaría que es un documento original prehispánico sin embargo otros autores opinan que quizá el papel sí sea prehispánico que se haya encontrado estas tiras de papel y que luego alguien haya repintado el papel y se han hecho análisis también de la tinta etcétera y parece ser que la tinta sí es moderna no es que sea una falsificación es un códice moderno porque bueno allá me dirá Javier que opina sobre esta idea pero yo creo que no se puede hablar de códices de falsificaciones de códices sino códices modernos hay gente que hace códices hoy en día lleva a las bibliotecas los muestra y dice miren a ver me pueden decir si este códice es original y uno dice bueno pues si es original pero no es prehispánico me ha tocado ver justamente códices que han llegado a la biblioteca del Museo de Antropología para que se les dé una pues una se les dé una revisadita y hay códices que son pues muy mal hechos otros que son muy bonitos pero que no obviamente no son prehispánicos pero bueno siempre aparecen estos códices ya Bodez en este artículo publicado en Arqueología Mexicana pues es uno de los que critica que el códice sea original y él hace un análisis de las tablas de Venus que aparecen representadas ahí y se da cuenta que no que no tiene nada que ver con lo que aparece en otros códices entonces si aunque existan algunos investigadores que sigan diciendo que el códice es es original y que si es prehispánico hay otros que opinan que no yo estoy por la idea de que no es un códice prehispánico bueno ¿qué contienen los códices? los códices son muy variados los tres códices lo que pasa es que también no sabemos qué más contenían porque como vemos solamente tenemos tres ejemplos podrían haber tenido algunos códices o deberían haber tenido carácter histórico o lo que hoy en día llamaríamos de carácter histórico relaciones de gobernantes relaciones de dinastías etcétera pero de esos no tenemos nada lo que queda sobre todo son algunos códices que tienen contenido asociado con la agricultura y el dios de la lluvia con cultivo de abejas apicultura ahí podemos ver en este caso códices que el código de San Madrid tiene una parte donde se habla sobre cacería o sea lo que vemos es actividades de la vida cotidiana que eran importantes para los pueblos mayas qué más tablas astronómicas Venus Luna Eclipses son de las más importantes y los famosos almanaques que son justamente la parte que más abunda dentro de los tres códices ahorita hablaremos de estos almanaques en qué están escritos los códices mayas están escritos en cholano clásico aunque hay evidencias todavía hay restos desde de lengua yucatecana parece ser que los escribas los sacerdotes seguían manteniendo una tradición de esta lengua del periodo clásico y la seguían conociendo y la seguían reproduciendo gráficamente o también puede ser que como sean copias se copiaba esta lengua antigua y se reflejaba nuevamente solo haciendo algunas correcciones con la lengua tabermácula pero sabemos que sí en su mayoría por análisis morfológicos de la escritura están escritos en esta lengua cholana clásica como les digo una de las partes más importantes de estos códices son los almanaques adivinatorios un almanaque son estas partes donde se basan principalmente en el ciclo de 260 días aparecen nuestros numerales de barra y punto aunque sabemos que también los mayas en época del clásico utilizaban las variantes de cabeza pero bueno seguramente ustedes ya saben bien este sistema de barras y puntos solamente con tres signos pueden escribir una gran cantidad de cifras barra para cinco punto para la unidad y un signo para el cero y otro para el veinte con cuatro signos pueden hacer una gran cantidad de ecuaciones ¿cómo vamos a entender los almanaques? para entender los almanaques tenemos que entender cómo concebían los mayas al tiempo y el tiempo hay que entenderlo como una sucesión de dioses que entran diariamente al mundo del hombre hay un numeral hay un dios mineral y un dios día que se combinan las la característica de estos dioses se fusionan y eso entra al mundo y eso es lo que tiene acción dentro de nuestro día es como hoy algunos que creen en los horóscopos no salen de su casa sino le levantan el periódico y ven cómo les va a ir en el día pues los mayas veían algo más o menos parecido veían cuál era la carga de esos días ellos hablaban de cargas y lo reflejaban muy bien en las inscripciones en estas versiones de cuerpo completo de los jeroglíficos vemos un numeral un dios numeral aquí que trae un mecapal y carga un ave que representa a un signo del periodo de los bactumes entonces imagínense cómo hay dos dioses y uno agarra un mecapal y le dice órale cuélgate y vamos y entraban al mundo del hombre y todo ese día esos dos dioses tienen una fuerza y entran al hombre y está esa carga a veces habrá días con una carga buena otros con una carga negativa no son destinos recuerdenlo no son destinos son estas cargas divinas entonces una de las bases de los almanaques de que aparecen en los códices es este ciclo de 260 días es la combinación de 13 numerales con 20 signos de día y es un ciclo sobre todo de carácter adivinatorio ritual como los días tienen carga y el calendario cíclico los mayas concebían que cada vez que se repetía la misma combinación de dioses la carga sería similar no quiere decir que fueran a pasar los mismos eventos pero si era un día negativo cada 260 días que se repitiera esa combinación sería nuevamente un día negativo y lo mismo ocurriría con los catunes si un catún por ejemplo el famoso catún ocho a jao que se iba a repetir cada 256 años la carga de ese catún era mala era negativa durante todos esos 20 años hay una carga negativa y entonces cada que se repitiera ese ocho a jao se ve una carga negativa se supone que en ocho a jao cayó chichen itza y parece que talla sal entonces cuando cae talla sal se dan cuenta que estaban en ocho a jao ya están los españoles encima y lo que hacen es rendirse porque saben que de todos modos ya la carga es negativa para ellos no es que hubieran un destino pero simplemente sabían que ya esa carga no les iba a ayudar en nada así es como entenderíamos el ciclo ¿no? cómo se sucede desde el 1 1 y mish 2 acbal 2 sic perdón 3 acbal hasta el numeral 13 cuando terminan los numerales empieza otra vez el 1 y así sucesivamente hasta llegar al 13 a jao cuando han pasado 260 días a ver si nos alcanza la batería ya no lo termino lo que aparece en los códices es sobre todo en los almanaques tenemos estas secuencias de patrón de 52 días o patrón de 65 en la columna de la izquierda vamos a ver o 5 o 4 glifos de este ciclo de 260 días en el patrón de cuando aparecen 5 quiere decir que entre este y este glifo hay 52 días de separación y en el patrón donde aparecen 4 quiere decir que hay una separación de 65 días entre este y este glifo ahorita vamos a ver un ejemplo y se acabó la batería a ver si ahorita nos conectan para ver los ejemplos ya me pasé mucho de tiempo este Javier ¿voy bien de tiempo? la batería si no tiene cable pero ya vienen aquí estos almanaques servían para aprovechar estos almanaques justamente servían para determinar qué días son buenos y qué días son negativos para hacer ciertas actividades entonces la gente iba con el sacerdote con el especialista para decir a ver quiero pintar un templo vamos a pintar un templo ah bueno pues tales días son buenos para pintar templos tales días son malos para pintar templos quiero cultivar abejas ah pues tales días son buenos para cultivar abejas tales días son malos para cultivar abejas quiero ir a cazar venado ah pues lo mismo por eso al inicio yo hablaba de este pequeño fragmento de Landa donde decía que quemaron los códices y ellos lloraban y tenían mucha pena claro les estaban quemando su futuro ¿por qué? porque al hecho de sentir o sea al saber que son cíclicos el tiempo es cíclico y las cargas son similares pues cuando perdían sus códices pues les queman el futuro y el pasado porque por un lado pues sus registros históricos y por el otro los almanaques con los cuales pueden hacer augurios posteriormente ¿dónde estaban estos códices? pues tampoco sabemos si había una especie de biblioteca ¿no? o cada sacerdote tenía uno o cada pueblo tenía uno y había como los pueblos había digamos sitios muy importantes ciudades muy importantes por ejemplo Chichen Itza Mayapán en el posclásico debieron haber sido lugares donde sacerdotes de sitios secundarios iban a aprender a leer y hacer códices seguramente había grandes escuelas de factura de códices y había pueblos o sitios secundarios que iban a estas grandes escuelas pero realmente no sabemos si había una gran biblioteca de códices o solamente había unos cuantos en posesión de los sacerdotes ¿sí? pues obviamente sabemos que cada pueblo tenía su pequeño códice y lo conservaba ¿no? para sus lecturas de hecho Bruce Love tiene del que he hecho mención tiene un registro etnográfico con un yucateco y alguien va a pedirle una receta para curar una enfermedad y él lo que hace es ir a una especie de librero que tenía el sacerdote y sacó un libro publicado en los años cincuenta sobre cuestiones un poco esotéricas y el sacerdote veía el libro y decía más o menos que iba a utilizar para curar o sea era una idea muy similar a lo que hacía el sacerdote originalmente para leer los códices ¿no? y también los códices sabemos que tenían una cuestión medicinal ahora sí vamos a ver cómo funcionaban estos almanaques a ver si pasa ahí está un almanaque puede aparecer en una sola página o puede aparecer en varias páginas ok en este caso yo estoy uniendo dos páginas dos fragmentos dos toles de dos páginas vemos cómo aparece la secuencia aquí de diez los ven y aquí un numeral en rojo vienen los textos jeroglíficos asociados a cada una de las deidades que aparecen en el almanaque y una sucesión de numerales no sé si sea clara para ustedes pero hay un numeral rojo y uno negro el rojo está aquí este es rojo y luego viene negro rojo negro rojo negro así sucesivamente el numeral negro es denominado número distancia es un número que se tiene que sumar al número rojo anterior y la suma nos llevará al siguiente número rojo vamos a ver un ejemplo ahí está este es el acercamiento vemos ahí la fecha es uno manique ok con esa inicia el almanaque luego viene el texto el texto nos dice el augurio de esas fechas siempre inicia el primer jeroglífico tiene que ser un verbo por la sintaxis maya luego un objeto o el sujeto ok quien realiza la acción y luego al final el augurio en este caso el texto dice holt uchich buluk tzak ahau buluk algo es el nombre de la deidad taladró taladró su predicción hay sucesión de reyes y lo que vemos en la imagen es al dios con un palo lo ven frotándolo está taladrando el glifo y tiene el mismo jeroglífico aquí que aquí es una manita así esto es una predicción el taladra de la predicción y ya nos dirá dependiendo el dios si es un bueno un augurio bueno o uno malo lo que sigue entonces tendríamos aquí el uno manique si y viene un numeral dieciséis lo ven en negro acá quiere decir que a la fecha uno manique hay que sumarle dieciséis días buscamos uno manique aquí y le sumamos dieciséis días uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis y llegamos a cuatro acbal y el siguiente número rojo es cuatro aquí lo que está haciendo él es que iba a obviar los demás glifos ya el sacerdote ya debió haber tenido una tabla o él se lo sabía de memoria contaba de si llegó a cuatro acbal ok ese cuatro acbal va a tener es justamente este su augurio cuatro acbal se taladra se taladra el augurio el pronóstico es sucesión de dioses eso es un buen augurio luego le sumamos ¿cuántos? aquí nueve y hacemos lo mismo estábamos en cuatro acbal cuatro acbal sumamos nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y llegamos a trece y aquí tenemos trece y este es el augurio de esta dice le dice lo mismo es su augurio nada más luego sumamos veinticinco veinticinco días y luego dice llegamos a esta fecha doce hay aroma una cosa así y luego vemos nuevamente se le suman estos dos estos dos llegamos a uno que es el mismo número con el que cierra la cuenta ¿sí? entonces aquí hay un trono si sumamos estos dieciséis estos nueve estos veinticinco y estos dos tendríamos cincuenta y dos días ok si multiplicamos cincuenta y dos por cinco tenemos doscientos sesenta días si nosotros hacemos la lectura corrida o sea aquí llegamos a uno pero ahí llegamos a este uno que es un cu sumamos nuevamente esto y llegamos a uno aqbal sumamos todo esto y llegamos a uno nanic y si cerramos todo esto cerramos la cuenta nuevamente con uno nanic entonces es una forma en la cual el sacerdote podía leer esta sucesión de doscientos sesenta días y el texto nos dice cómo va el augurio aquí tenemos otro por ejemplo dice empieza con un seis ajar se le suman trece días llegamos a otra fecha seis ¿sí? y el augurio vemos al dios de la muerte y lo que dice es umak waj dios de la muerte y persona muerta umak es comer dice el dios de la muerte come tamales hay muerte el siguiente es el dios del maíz el dios del maíz come tamales hay sucesión de reyes y así sucesivamente ¿sí? esa es una forma de los almanaques este por ejemplo ¿no? es uno de los que aparecen en el codice madrid en donde es una ceremonia de pintar templos en azul que también registra alanda además y lo mismo ocurre empieza con un cuatro ajar aquí viene se le suman veinte llegamos a un uno ajar debe estar aquí perdón sí ¿dónde? uno ajar debe estar por acá se le suman diecisiete y llegamos a dos sí el uno debe estar por acá se le suman diecisiete llegamos a dos aquí está se le suman estos quince y llegamos nuevamente a cuatro el texto aquí asociado con itzanma es de aroma es bueno quiere decir que las fechas cuatro hau cuatro eb cuatro can cuatro kiwi cuatro lamat son buenas fechas para pintar templos pero aquí no hay una imagen porque a veces por espacio el escriba no pone imágenes pero las fechas uno ajar uno a uno a uno kiwi y uno lamat corresponden al dios de la muerte no son buenos días para pintar templos y regresamos a este que es el dios de la lluvia y vemos que en las fechas dos caban dos miluk dos inishi dos chichan eran buenos días para pintar templos ok esa es la forma en que funcionan los almanaques en el Códice de Madrid se han podido identificar distintos tipos de almanaques no solamente estos que he descrito sino hay unos almanaques circulares en donde hay que contar de esta manera y además se ligan con los signos de los de los rumbos aquí está la quim que es el este luego seguiríamos Mojol el norte luego el este el oeste perdón chiquín y luego el sur es además una lectura también en contra de las manecillas del reloj que es muy común sobre todo cuando vemos estas explicaciones de López Austin cuando habla del tiempo cíclico que también tiene en este sentido el ovo giro lo vemos claramente en los códices tenemos tenemos otro que es un almanaque cruzado este es más complicado porque hay que leer esto le sumamos esto y llegamos a esta fecha y en vez de leer esto nos vamos para acá sumamos esto y llegamos a esta fecha y a esta le sumamos esto y así vamos leyendo cruzadamente entonces esto es una muestra de que además es un mundo completo lo de los códigos porque depende del escriba es como si ustedes leígan documentos coloniales no es lo mismo vemos las abreviaturas cuando se hace paleografía hay abreviaturas que cambian dependiendo el escriba no hay un catálogo de abreviaturas que todo el mundo tenía que utilizar entonces a veces es muy complicado leer documentos coloniales y hay otro que ya no puse aquí una imagen que hay otro tipo de almanaques que se llaman in extenso en donde se colocaban los 260 días completitos que esto además tiene relación con algunos códices del grupo del grupo Borgia uno de los documentos yo creo que también de los más llamativos son las tablas de Venus que aparecen en el código de Bresde estas tablas en principio uno de sus objetivos era marcar los días en los cuales se iniciaba la revolución sinódica de Venus que recuerden que es de 584 días y cuáles eran estos días en los cuales se iniciaba porque era cuando el planeta era perjudicial y este lo vemos porque se representa como un guerrero que flecha a algo en el Códice de Madrid en el Códice de Bresde perdón además no solamente se conforman con el primer día sino que ven toda la revolución sinódica hay cuatro hay cuatro columnas en este caso aquí hay cuatro columnas donde marcarían las distintas aquí vienen las fechas y luego lo que indica por dónde sale y por dónde se oculta la estrella entonces estas cuatro columnas identifican esta revolución sinódica de 584 días la primera marca el día en la cual se da la conjunción superior que es la invisibilidad de Venus por 90 días es cuando Venus no se ve pero sabían que ahí estaba la segunda columna marca la fecha en cuando sale Venus por el oeste la visibilidad por el oeste como estrella despertina esto dura 250 días luego la tercera columna marca el día de la conjunción inferior que es un periodo de invisibilidad de ocho días y luego viene la cuarta columna que es la última de su primera visibilidad con estrella matutina por el oeste por 236 días sumamos todos estos son los 584 entonces los mayas tenían bien identificado estas revoluciones sinóricas de Venus aquí lo que vemos es justamente el texto donde dice que sale por el norte y aquí viene el nombre de Venus que los mayos llamaban la gran estrella Chac-Ec aquí viene luego la salida por el oeste nuevamente y así la sucesión y con algunas algunas deidades ¿no? asociada con algunas deidades y luego aquí vemos en la imagen cuando aparece Venus en distintas manifestaciones cuando un guerrero que flecha con estas lanzas como comentaba Zeller ya había ya había identificado y había empezado a comparar este tipo de tablas venusinas con otros documentos del centro de México entonces lo que hacía el sacerdote era leer de izquierda a derecha las cinco páginas de esta manera hasta formar cinco ciclos venusinos que corresponden a dos mil novecientos veinte días o ocho años de trescientos sesenta y cinco días o sea que además se liga muy bien con el otro sistema calendárico y lo que tenemos es identificado en estas imágenes al dios L que flecha a Cahuil al dios Lajunchan que flecha un jaguar a una manifestación de Venus con cabeza de perro que flecha al dios del maíz a posiblemente una deidad del centro de México casi identificada por algunos como Tlahuizcalpantecuchli Taube Carl Taube lo identificó como Xuxhtecutli por la iconografía y es bastante interesante la propuesta de Taube y flecha una tortuga y del otro lado tenemos a un dios con los ojos vendados probablemente Islacoyulqui no lo sabemos que flecha un guerrero estas mismas escenas aparecen en el Cori Cebolla con los cargadores del año y cada que el Venus salía bueno o más bien iniciaba su ciclo su ciclo sinódico su revolución sinódica cuando aparecía por ejemplo con fechas cocodrilo sabemos que era un día malo para las cuestiones del agua porque está flechando a Chalchuctlicue en las fechas Coatl flechaba a Tezcatlipoca que posiblemente se asociaba con la tierra en las fechas Ato flechaba al dios del maíz en las fechas Caña flechaba a los gobernantes y en las fechas de Olim flechaba a los guerreros entonces probablemente hay una relación interesante con esto según algunos autores lo mismo aparece en el Códice Cospi donde también aparecen posibles manifestaciones de Venus flechando distintos lugares bueno y pues con esto termino estoy abierto a sus preguntas muchas gracias muchas gracias y pasamos al turno de preguntas aprovechen bueno yo le quisiera preguntar sobre el Códice que no se sabe si bueno que usted no considera prehispánico si se sabe si bueno si se ha estudiado si tiene escritura que se vea que sea prehispánica o no tiene escritura o si si tiene escritura lo que pasa es que en este caso del Códice voy a regresar más rápido a la imagen en el Códice de Grolier lo que vemos es textos jeroglíficos pero ligados con el calendario nada más o sea vemos fechas del ciclo Tznab en Caguac por ahí tengo otra imagen a ver si parece y o sea si hay si hay texto pero lo que pasa es que muchas veces los textos pues se pueden se pueden copiar o sea eso es yo acabo un amigo el director de la biblioteca del museo de antropología me pidió el favor que que viera las imágenes de un Códice que le habían llevado para que él determinara era un Códice maya el director del museo se dedica más a Códices del centro de México y estoy tratando de buscar las imágenes y me pidió nada más ayuda para ver los jeroglíficos la copia era muy bien hecha porque los jeroglíficos además eran idénticos a los que aparecen en este periodo o sea del periodo postclásico estaban muy bien hechos y la iconografía era muy buena pero el problema es que cuando uno trataba de leer los jeroglíficos de texto no puedes leer nada o sea era un desorden del texto porque nada más copiaron los jeroglíficos entonces no puede haber que esto haya ocurrido también con el Grolier que hay lo que se propone es que hay una hay una copia de las tablas de Venus es una copia de las tablas de Venus del Dresde o algo parecido muy cercano a las tablas de Venus del Dresde uno de los argumentos en contra es que para la época en que fue descubierto el Grolier todavía se supone que todavía no avanzaba muy bien el conocimiento de estas tablas y que entonces era difícil que alguien los pudiera falsificar pero pues está ahí el debate yo la verdad es que tanto por la caligrafía como por la iconografía creo que es un códice este pues no prehispánico o sea no es una falsificación no es pero es original porque es original el papel muy claramente fue prehispánico y lo que se hizo fue repintar de hecho en estas imágenes que coloqué no es tan claro pero hay algunas en donde se puede ver líneas que se repintaron entonces probablemente quedaban algunos pequeños rasgos y se repintaron posteriormente sí sí qué tal buenas tardes hola bueno tres preguntas muy cortas la primera es respecto al calendario Solquín que tiene un número que tiene numerales del 1 del 13 y sus 20 bueno pues cómo decir glifos el glifo por el propio glifo más o menos podemos entender bueno qué quisieron representar pero en específico los numerales tienen alguna representación quiere decir alguna cómo se dice algún significado en específico por ejemplo el numeral 1 es algo el numeral 3 es algo sí te contesto te voy contestando sí o vas a las tres sí esa es la primera ok mira me salté lo hice porque como ya me estaba pasando de tiempo me fui muy rápido pero sabemos que en las variantes de cabeza de que representaban los mayas retomaron este sistema de barras y puntos no lo inventan los mayas esto de que los mayas inventan el cero tampoco lo inventaron los grupos mijesoques de la costa del pacífico la zona almeca de toda esta parte del Istmo de Tehuantepec ellos son los primeros que utilizan este sistema de barras y puntos y lo utilizaron todos los mesoamericanos teotihuacanos todos utilizaron barras y puntos hasta el epiclásico donde cambian a puntos corridos en el centro de México pero lo que sin duda en los mayas es crear signos que representan los números en variantes de cabeza les llamamos los epigrafistas son estas que haciendo un análisis iconográfico de cada signo de escritura podemos determinar que tienen una representación relacionada con deidades entonces el uno es una manifestación del dios del maíz por ejemplo el dos no está muy bien identificado el tres es una manifestación del dios del viento el cuatro del dios solar diurno el cinco del uno de los dioses viejos cargadores de las esquinas el seis tampoco es identificado el diez es el dios jaguar del inframundo el ocho es otra manifestación del dios del maíz el nueve es un dios jaguar es un felino bueno un antropomorfizado el diez es el dios de la muerte el once es el dios terrestre los dioses terrestres el doce los dioses celestes y a partir del trece hacen fusión de dioses el trece se combinan las características del dios de la muerte y las características del dios del tres entonces es un dios de la muerte y del viento a la vez el cuatro es del dios de la muerte y del dios solar diurno y así sucesivamente hasta el diecinueve y luego el veinte que se representa como una luna curiosamente entonces sí perdón sí tienen una manifestación y sí tienen creo que esto es una evidencia clara para demostrar que los mayas concebían a los numerales también como deidades sobre todo en su aspecto calendárico y entonces que cada número tenía una manifestación en particular entonces imagínate combinar el numeral nueve del inframundo jaguar con un día muerte pues ahí es cuando se combinan cargas negativas o igual aquí es interesante podría ser que el diez sea una carga también negativa por ser dios de la muerte aunque sabemos que en el centro de México a partir del diez once, doce y trece siempre eran buenos pero quizá entre los mayas el diez no era tan bueno ahí sí no lo sabemos todavía porque es un sistema que ya no parece los códices para ver los augurios ok muchas gracias esa es la primera la segunda estaba viviendo cuando empezaste a explicar que había numeradores rojos y negros es ¿qué códices? todos en los que aparecen los que aparecen los almanacos yo puse ejemplos del dresde y del madrid ok pero en los tres códices en los almanaques siempre será esta sucesión de números rojos y negros los rojos representan el día y el negro es el número de distancia que se suma para llegar al nuevo día ok y por ejemplo en una de las telas que pusiste a ver o sea ok exactamente ¿ese qué códice es? dresde ok entonces en ese código tienes uno o algo ¿no? no alcanzas a ver le sumas 16 y llegas al otro a cuatro ¿ese intervalo es el número que hay que sumarle este ¿estará al azar o ya tenía también un sistema? no yo creo que hay un sistema detrás de eso pero yo la verdad es que desconozco pero debe haber un sistema no creo que haya sido al azar ok no creo que sea simplemente escoger una serie de números correcto para formar estos ciclos de 266 o sea debe no es al azar porque tienes que llegar específicamente a un numeral a un día particular que es el 4 que tiene una carga específica y que es buena no le puedes sumar cualquier día porque puedes llegar a otro numeral entonces sí creo que debe haber una o sea hay un orden en todo esto es arbitrario muchas gracias ¿más preguntas? pues muchas gracias como se ha avanzado en este conocimiento ¿verdad? sí y como hubo tropiezos como el de Thompson por ejemplo que bloqueó muchas cosas no es por el simple hecho de que él era anticomunista sí me llamó la atención la cuestión de lo que tú dijiste que no eran destinos sino cargas y esto lo podemos asociar con el nombre de los de los libros mánticos del grupo Borgia que es Tonalán que es el libro de los destinos se ha traducido así y que realmente llama también la atención el hecho de que cuando este escriba con hijo está ahí haciendo su 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 codice las tapas están cubiertas de piel de jaguar sabemos que en el caso del centro mexicano realmente la deidad que estaba más asociada a los Tonalán que era Tizcatipoca y este señor de un gran poder y que de alguna manera sabíamos que poseía en cierto momento mucho más presencia que otros dioses como dice Alfredo obviamente hay dos dioses que tienen que son obicos que son Xutecucle y Tezcatipoca no hay tal término para estos para estos coices mayas pero yo creo que en este momento creo que los que están trabajando los del grupo Borgia pues van a poder usar mucho de lo que se ha desarrollado en estos porque como vimos en estas en este ejemplo del fejerba de Mayer y el Madrid pues si hay una obviamente que hay un sistema que están compartiendo la diferencia es esta sofisticación en América que no vemos en los Borgia aunque ahí están estos dioses como el que nos presentaste como Tlávez Campantecú que está presente y que las imágenes pueden ser comparadas entre los tonalán del grupo Borgia y estos yo creo que los que están estudiando el grupo Borgia pueden cosechar mucho de los conocimientos que se han avanzado y que realmente la cuestión del destino incluyen este también las cargas lo que podían ser trofecías augurios pues es un tema complejo realmente en estos códices no no podríamos decir que es el mismo significado que tiene en la cultura occidental lo que es el destino tiene que ver mucho con un tiempo lineal y con una deidad única como es Jehová etcétera etcétera y este bueno me llamó mucho la atención esto porque yo veo los Borgia con las dificultades de no avanzar debido a que no tienen más puntos de referencia como los que se tienen aquí voy a hacer sumas de números y ver las deidades y más o menos reconocerlas pero yo creo que si va a haber necesidad que estos investigadores se acerquen a los conces mayas y vean el funcionamiento por alguna razón entre el centro de México la granidad se perdió parte de este sistema y eso es otra pregunta que quizá no vamos a poder contestar ¿no? cómo se desarrolló el estilo Mexteca Puebla por ejemplo ¿no? muy diferente ¿no? y por último además de volverte a dar las gracias por esta magnífica conferencia a mí siempre lo que preguntó Patti ¿no? ¿por qué se asoció e incluso publicó uno de los grandes investigadores del mundo maya porque en cierto momento él dijo no, este Códice sí es auténtico ¿no? no sé si hubo ahí algún asunto personal pero me extraño que una gente del peso de Michael haya hecho una pues darle el visto bueno ¿no? a un Códice que pues a primera vista tiene grandes diferencias gráficas de estilo con los que nos presentaste ¿no? y si nos da tiempo y si no lo vemos después en la comida todo lo que se pierde en los documentos mayas coloniales ¿no? que van en otra dirección ya casi no hay elementos vamos a decir gráficos es el idioma maya ya transcrito en caracteres latinos ¿no? pero es interesante que los los chilames sí reflejan elementos de los Códices Mayas es muy probable que algunas partes de los chilames vengan de Códices Mayas pero ya no se harán este sistema ya se había perdido por quizá de una tradición que se mantuvo y se registró en los chilames porque uno de los las las ilustraciones de los chilames coloniales yucatecos son de risa ¿no? realmente son de risa en comparación con lo que vemos aquí la complejidad ¿no? sí, sí, sí bueno, pues muchas gracias nuevamente Hugo como en la historia de las investigaciones ¿qué lugar ocuparían Proscuriakoff y Heinrich Berlín? sí, lo que pasa es que Proscuriakoff no entra tanto al estudio de los códices ella trabaja mucho más el desarrollo de la epigrafía ella es también un pilar del estudio de la epigrafía pero sobre todo en piedra ¿no? en los monumentos pétreos ella trabaja ella se da cuenta la primera que habla de documentos históricos y ella trabaja piedras negras publica un texto que se lo da a Thompson de hecho previamente a su presentación Thompson le dice Thompson tiene su error pero era un gran hombre y lo reconoce o sea cuando uno lee las obras de Thompson entre la primera y la segunda edición dice en la edición anterior dije que esto no era pero yo creo que ya voy cambiando y en la tercera dice no sí creo que sí es así va cambiando y entonces Tatiana es muy importante pero sobre todo a nivel del desarrollo de la epigrafía al igual que Berlín pero no se meten tanto al estudio de los códices pero hay una inter sí claro hay una interrelación sí por supuesto nada más por eso no los menciono porque digamos que no fue un objeto de estudio específico de ellos pero en el desarrollo de la epigrafía son importantísimos los dos sí y algo que iba a decir también bueno algo que ya no mencioné que en los estudios recientes de los almanaques pues por mucho tiempo se estuvo mencionando que eran solamente del ciclo de 260 días pero ahora en las nuevas propuestas parece ser que hay algunos almanaques que pueden estar haciendo referencias a ciclos de 365 por ejemplo Gabriel Bell lo que propone es que en los almanaques en donde la imagen se repite donde es la misma imagen solamente cambian los dioses como esto que en lugar de contar días lo que se están contando son ciclos de años y que algunas de estas ceremonias por ejemplo la de pintura de pintar templos se hacían cada año aunque no se hacían cada 16 o 17 días sino que se hacían cada año entonces que realmente esta es donde se repite la misma imagen a lo largo del almanaque y solamente cambian los dioses se están refiriendo a ceremonias que se hacen cada cierto ciclo de hub de 365 días y es muy interesante porque también cambia mucho nuestra concepción pero son propuestas más recientes que ya no mencioné Ajá, sí, sí lo que pasa es que muchos de estos estudios se basan ya en la correlación que utilizamos todos que es la famosa esta correlación la GMT la Goodman-Martinez-Thompson que unos utilizamos la GMT normal y otros utilizamos la GMT más dos hay una diferencia de dos días pero casi toda la base es esta pueden haber cambios porque depende de la correlación que se utilice pero no creo que pues más bien es el sentido yo no soy mucho de mi tema el calendario soy más así del texto entonces Ajá Gracias Sí ¿Alguna cuestión más? Bueno pues volvemos a darte las gracias Hugo por haber venido y habernos dado esta conferencia tan interesante que además como diría Javier también sirve de mucho para los alumnos tanto de la maestría como de la licenciatura porque estos temas de los códices mayas pues yo creo que ninguno de los que estamos aquí los tratamos y son de mucho interés tanto para ellos como para nosotros Claro Te hacemos entrega de la constancia Muchas gracias Y a los asistentes también les agradecemos su presencia y les invitamos a la próxima conferencia que será creo que el 16 de julio si no recuerdo mal y quedan todos invitados Muchas gracias 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 Gracias